La ministra se comprometió con nosotros a darnos una solución. Entonces, señora ministra, con todo el respeto que usted se merece, señor Comarcal, Braulio Palacio, ¿dónde está usted? Venga y dénosle una respuesta. Queremos ir a atender a nuestros niños. Pero entonces, ¿dónde está su solución? Si puede venir usted a ver, señor Braulio Palacio, director Comarcal. 165 sacos. Aún faltan 173 docentes para ser movilizados a las diferentes zonas escolares de la Comarca Nuevo Uglés. Lo cual también hace falta 346 sacos, que son los calimentos, para que podamos subsistir un tiempo en la comarca. ¡Suscríbete al canal!